El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, adelantó que uno de los principales temas a tratar durante el Gabinete Binacional que se llevará a cabo entre las autoridades de Perú y Colombia este lunes será la situación de Venezuela. El mandatario declaró ante la prensa luego de llegar a Piura, donde se llevará a cabo un gabinete descentralizado para evaluar la situación actual de la reconstrucción con cambios a un año del fenómeno del niño costero. De Piura nos vamos a Cartagena, Colombia, al gabinete binacional que tenemos cada año con ellos. Este año le toca a Colombia ser anfitrión, precisó PPK tras bajar del avión. Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.